Ahora mi corazón late como un tambor y no sé cómo hacer que pare Cuando estoy en depresión solo canto una canción y eso hace que todo mejore Cuando por las noches sientas frío y que no puedes más Olvida las razones, solo céntrate en tu bienestar Y grita que quiero bailar, la música me hace sentir que todo en la vida es luz No pienses más, vivamos el momento, bailemos y pasemos lo cool No hay que preocuparse, parate si llegas a caer No hay que hablar de más, vamos a disfrutar Nadando sin venir a bailar, siempre hay algo presente que no deja que a veces te concentres Pero sé que eso no nos va a parar, ya no mires más hacia atrás No hay nada que tú tengas que demostrar, yeah Todo esté en orden, es nuestro momento para brillar Y está todo bien, bailemos hasta que amanezca Ah, y grita que quiero bailar, la música me hace sentir que todo en la vida es luz Yeah, no pienses más, yeah No pienses más, vivamos el momento, bailemos y pasemos lo cool No hay que preocuparse No hay que preocuparse, parate si llegas a caer No hay que hablar de más, vamos a disfrutar Nadando sin venir a bailar 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 No hay más opciones, solo gritemos hasta el final Quiero bailar, la música me hace sentir que todo en la vida es luz No pienses más, vivamos el momento, bailemos y pasemos locura No hay que preocupar